El 70% de los pastores luchan constante con la depresión y el 71% están agotados. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias. Y el 70% dice que no tienen un amigo cercano. A Dios le interesa más una familia saludable que una iglesia con miles de miembros. Dios valora más una familia que un edificio. A Dios le interesa más prosperar nuestro corazón que nuestro ministerio. Pero voy a decir también esto. Podemos estar haciendo muchas cosas por el ministerio y estar lejos de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a provocar un avivamiento en la sociedad si el núcleo de la sociedad es la familia? Todo empieza en el hogar. Si ponemos a Dios y su reino primero, obviamente eso va a dar fruto en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia. Pero si estamos confundiendo actividades en la iglesia con reino y Dios. O si estamos confundiendo reuniones de consejería todo el día, hasta la noche, hasta la media.